Yo la policía, me cuidan mis amigas. ¡Vamos, hermanos! ¡Nosotras olvidamos! Yo también soy un malicón de mierda. Yo también soy un malicón de mierda. ¡Aquí están los antipatistas! ¡Aquí están los antipatistas! ¡Aquí están los antipatistas! ¡Juentes y fiscales también son culpables! ¡Juentes y fiscales también son culpables! ¡Este sistema es una mierda! ¡Este sistema es una mierda! ¡Este sistema es una mierda! En cuanto a cost spec�It啦 la lucha es! ¡Este sistema no ce las lucras es! ¡Gujeres! ¡Nas manos y mi bollera! ¡Autodefensa! ¡Condenar la propovia! ¡Condenar la propovia! ¡Nos mata condenarla! ¡Aquí están los antipatistas! ¡Aquí están los antipatistas! ¡Aquí están los antipatistas! ¡Samu, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Samu, escucha! ¡Estamos en la lucha!